Conoce al joven de 24 años que desafía a todos los gobiernos del mundo, saca a la luz la corrupción en la ONU, revela la incompetencia de magnates, estrellas de Hollywood y gobiernos africanos. Prepárate para sumergirte en una historia que cambiará tu perspectiva sobre el impacto positivo en el escenario mundial, donde gobiernos e instituciones han fallado, surge un héroe inesperado. Imagina a un hombre audaz, desafiante ante magnates y líderes mundiales, revelando la verdad detrás de promesas vacías. Este protagonista único es Jimmy Danielson, conocido como Mr. Beast, un millonario yutle estadounidense decidido a dejar su huella en la historia de la humanidad. Más que un creador de contenido, es un filántropo visionario que demuestra que hacer el bien es posible y se puede hacer de manera excepcional. La última hazaña de Mr. Beast ha arrojado luz sobre la oscuridad que rodea a la ONU y a los gobiernos africanos, señalándolos como ineficaces. Desafiando el status quo, ha destinado más de medio millón de dólares para construir 100 pozos de agua en África, financiado por empresas para garantizar su funcionalidad al 100%. Pero su historia va más allá, que es un relato de cambio de vida para miles de africanos, transformando comunidades enteras mediante la instalación de laboratorios de computadoras, proyectores y otras mejoras educativas. Con ingenio, ha demostrado que con un presupuesto limitado y un equipo relativamente pequeño, se pueden lograr cambios significativos en la vida de las personas. Sin embargo, en toda época ya surgen controversias. Mr. Beast desafía abiertamente a los poderosos, exponiendo políticas fallidas y la falta de compromiso con las comunidades africanas que han estado pidiendo ayuda durante años. Las críticas no se hicieron esperar, pero Mr. Beast se mantiene firme en su misión de hacer el bien y utiliza su plataforma para inspirar a otros a seguir su ejemplo. En un mundo dividido entre admiradores y críticos, surge la pregunta, ¿Mr. Beast, un egocéntrico o un verdadero visionario? Las teorías sobre sus motivaciones, desde la lucha contra el cáncer hasta la conspiración de la elite mundial, generan apasionados debates. En un momento en que la acción habla más fuerte que las palabras, Mr. Beast, ha demostrado que el cambio positivo es posible. ¿Estás a favor de su noble causa o crees que las críticas son simplemente envidia? La historia de Mr. Beast está lejos de terminar, y el mundo espera ansioso sus próximos actos de generosidad. Además, el famoso YouTube ha manifestado abierta y públicamente que no teme a las críticas y a la posible cancelación en todas sus plataformas digitales. En conclusión, la historia de Mr. Beast va más allá de la construcción de pozos y la generosidad financiera, que es un testimonio de cómo un individuo audaz y visionario puede desafiar a las autoridades, exponer la corrupción y marcar un cambio real en la vida de miles de personas. A medida que el mundo se debate entre admiración y críticas, la narrativa de Mr. Beast demuestra que el cambio positivo es posible incluso con recursos limitados. Su valiente enfrentamiento con políticas fallidas y su compromiso con comunidades desfavorecidas han provocado debates apasionados sobre sus motivaciones, desde la lucha contra el cáncer hasta teorías de conspiración. Sin embargo, en un momento en que la acción habla más fuerte que las palabras, Mr. Beast se mantiene firme en su misión de inspirar a otros a hacer el bien. A pesar de las críticas y la posible cancelación en sus plataformas digitales, Mr. Beast no teme al escrutinio, destacando su convicción en la causa noble que persigue. Con la promesa de más actos de generosidad en el horizonte, la historia de Mr. Beast continúa, dejando al mundo a la espera de cómo este singular filántropo y creador de contenido seguirá dejando una huella positiva en la historia de la humanidad. Gracias por acompañarnos en este relato. Esto es... De todito news. No olvides suscribirte.